¡Hola Geburidos! Hoy les quiero enseñar a hacer tarjetas pop-up con la técnica de la simetría. Realmente simple, es una técnica wow, súper fácil y les servirá para sacarles de cualquier apuro. Y los materiales que necesitaremos son bastante básicos, es una cartulina y unas tijeras. Lo primero que haremos es coger la cartulina y doblarla por la mitad. Una vez que tengas esto, cogemos y cortaremos desde el extremo hacia adentro unos 5 centímetros, en la parte inferior también. Deja una separación un poco grande entre los filos para que luego no te compliques. Luego solo tendremos que doblar hacia adentro y marcar bien el doblez. Bueno, no importa. Luego solo abriremos, acá también, y mandaremos los dobleces hacia adentro. Y volveremos a marcar bien los dobleces, te quedará algo así. Y cuando lo abras, tendrás el pop-up. Como ves es súper simple de hacer este pop-up. Y luego ya, con un poco más de creatividad, puedes hacer muchas cosas, como esta. En la cual solo le he escrito y luego le he cortado las partes que están entre las letras. También puedes hacerlo con medidas, ya no solo al ojo, y hacerlo más grande, como para hacer este tipo de cosas. Pero muchos me han preguntado de cómo hacer las tarjetas pop-up con varios escalones. Con esta técnica es súper simple de realizar. Lo único que tendremos que hacer es seguir haciendo cortes para adentro, de esta manera. Tenemos estos dos, podemos hacerlos en los dos. Yo en este caso solo realizaré en el uno. Los cortes tienen que ser hacia adentro, de esta manera. Una vez que tengas hechos los cortes, doblaremos, igualmente como realizamos anteriormente. Abriremos y mandaremos los dobleces hacia adentro. Y ya cuando abras, tendrás el pop-up de dos escalones. También puedes hacerlo en la parte interior, o sea, en la parte de acá abajo. Y con estos dos escalones puedes realizar cosas como estas. En la cual solo le he escrito y le he sacado igualmente las partes internas entre las letras. Y como ves, esta técnica es súper simple y ya solo es cuestión de practicar y experimentar mucho. Y realizar tal vez cosas como estas, un poco más alocadas. Y no te olvides de dejar tu comentario de qué tal te pareció esta sección, qué más te gustaría ver. Y si te ha sido útil este tip express de pop-up. Y no te olvides de darle a me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en un próximo tutorial.